¿Qué vienen a ser los programas ADOC? Nosotros aquí en este local tenemos ciertos servicios. En el segundo piso se encuentra un laboratorio de equipos de 30 computadoras donde realizamos diferentes capacitaciones. Por favor, voy a ver un sondeo. Ustedes pueden levantar la mano. ¿Quiénes son empresas las que hoy nos visitan? Ya, entonces me dirijo a ustedes. Nosotros organizamos diferentes eventos. Uno de los eventos de capacitación son los miércoles del exportador, que tiene ya más de 10 años y que se dan todos los miércoles acá en Lima. En regiones se dan en diferentes días. Y bueno, cada región maneja su propia agenda de actividades. Otro de los servicios son las capacitaciones de los programas ADOC, que van dirigidos a empresas exportadoras y potenciales exportadoras. ¿Cuál es la programación que tenemos para esta semana y próximamente? Este jueves, 19 de marzo, va a empezar un programa dirigido a empresas. El programa se llama Promoción Comercial Internacional en su nivel avanzado. Por favor, acá. El código es Promoción 1 avanzado. Y el código, el nombre de programa es Promoción Comercial Internacional nivel avanzado. Hay una corrección, por favor. Y está dirigido a empresas exportadoras. El costo es 45 soles. ¿Cómo hago para enterarme de estos programas? Como indica, los requisitos y cronograma de sesiones aparecen en esa página web. Voy a entrar aquí, en esa computadora. Voy a entrar a ese link. Y aquí aparecen todos nuestros eventos. Nosotros calificamos a nuestros usuarios. Primero, empresas y les brindamos programas. Programas, tanto de comercio internacional, como de tecnologías de información. Y para público en general, los que no cumplen el requisito y no pueden entrar a los programas que son pagados, ingresan a los talleres gratuitos. El programa, o los programas que tenemos vigentes en este mes, en esta semana ya, el de Promoción Comercial Internacional nivel avanzado, la primera edición. ¿Cuál es el requisito? Primero, que todas las empresas completen el test del potencial exportador, que es una herramienta interna de PromPeru. Y cuál es este cronograma de sesiones. Yo le hago clic en el link y se va a abrir un archivo en formato PDF donde me indica la información de los programas. Por ejemplo, primero, que la duración del programa va 27 horas de capacitación. El costo es 45 soles. El expositor Israel Sanguinetti se da en el centro ADOC, es decir, está ubicado aquí en este local, pero en el segundo piso, donde contamos con un laboratorio de computadoras. Si desean obtener una constancia, tienen que cumplir el requisito mínimo, que es 90% de asistencia y sustentación del trabajo final. ¿Cuál es el trabajo? El expositor lo indicará al inicio de la sesión o a mitad de programa, para que ustedes realicen y sustenten su trabajo y obtengan, si cumplen esas dos condiciones, la constancia de participación. ¿Cuál es el temario? Bueno, el horario, primero, como ustedes observan, jueves y sábado. Jueves en la noche, 6 y media, 9 y media, y sábados de 10 a 1. Son diferentes temas. Por ejemplo, el nivel avanzado, tenemos cotización de modelos, contrato de compra y venta internacional, obligatorias y voluntarias, principales certificaciones por mercado. La segunda sesión, tenemos liderazgo general en costos, la diferenciación y enfoque. A la siguiente semana, el jueves 26, tenemos matriz y segmentación de mercados, motores de búsqueda y matriz de selección de ferias internacionales. Luego, la capacitación en el día sábado, evaluación general del producto, análisis de resultados. Posteriormente, ya para la sesión 5, vemos la presentación de ejemplos, ven en el programa, presentación de ejemplos de marketing, de marketing ferial, fijación de precios, el método de markup y el método de la competencia. Luego, en la sesión del sábado, fijación de precios, continúan en el océano azul, negociación, la comunicación eficaz. Y para la séptima sesión, negociación, factores externos, negociación, la parte de publicidad y merchandising y la parte de patrocinio. Luego, en la sesión 8, rueda de negocios y continúan en la sesión 9 con rueda de negocios. Si es su interés participar, primero, tienen que ser empresas, con grupo vigente. Luego, tienen que haber completado el test del potencial exportador. Como les decía, el test del potencial exportador es una herramienta de PromPerú, es una herramienta interna donde nosotros evaluamos a la empresa, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de mejora. Para completar el test del potencial exportador, solo se realiza una sola vez. ¿Y qué es lo que hago? Me voy a la página del CISEX, en este link. Cuando llego, hago clic a ese link, me dice test del potencial exportador. Primero se registran, como si fueran a obtener una cuenta de correo gratuita, y completan todos sus datos. Luego, automáticamente, le va a llegar una clave en el correo electrónico que indicaron. Y, con esa clave y el correo electrónico, completan el test del potencial exportador. Para participar en los programas ADOC, tienen que tener como requisito completar el test del potencial exportador y obtener una valoración de más de 1.5. Entonces, más de 1.5 nosotros consideramos que son potenciales exportadores o exportadores. Eso se completa una sola vez. Para usuarios que ya han venido participando en diferentes programas ADOC, entonces, lo único que hacen es enviarnos su número de RUC al correo que se señala. Foro digital, arroba promperu.gov.pe. Con el número de RUC y el código del programa al cual desean participar. También tenemos, ya para el mes de abril, el programa Gestión del E-Commerce. Es un programa de tecnología. Igual, los mismos requisitos. Y tienen un temario. Ustedes hacen clic en el link correspondiente. El código del programa es GECON. Y aquí aparece. Son 48 horas de capacitación. El costo es 60 soles. Y el programa va a estar dictado por Juan Manuel Guamancayo. Es un consultor externo. Todos estos programas lo dictan consultores externos especialistas en el tema. Y, bueno, el temario ya está determinado. Es en horario, tenemos turno noche y también sábados. Los días martes y viernes, de seis y media a nueve y media. Y los días sábados, de dos a cinco. ¿Cuál es el temario? Miren, son 16 sesiones que se dan. Si también desean obtener la constancia de participación, van a tener que cumplir el requisito que se indica. 90% de asistencia y entrega del trabajo final. El expositor les dará un trabajo y verá, ¿no? Si ustedes, aparte de asistir y presentar el trabajo, que debe ser todas las herramientas que van acumulando y que le va a beneficiar. Hoy día hay que considerar que la tecnología es transversal a todos los negocios. Entonces, desarrollando un trabajo final, es lo más probable que estén mejorando su comunicación con el usuario usando los medios virtuales. Esta parte del comercio electrónico, miren, ven la parte de los negocios por Internet, el modelado de los negocios por Internet, la introducción al comercio electrónico. Hay que considerar que en Perú el comercio electrónico no ha crecido tanto como en otros países, Estados Unidos, en Europa, incluso aquí en América del Sur, no crece mucho. Entonces, hay que ir difundiendo. Y siempre ustedes van a escuchar una recomendación, ¿no? Para entrar a la parte de comercio electrónico, si yo quiero vender por Internet, previamente tengo que comprar por Internet, ¿no? Para ver cómo es la mecánica. Si nunca he comprado, voy a entrar a vender, ¿cómo le puedo ofrecer al usuario que está detrás de la computadora un producto o un servicio? Bueno, también van a ver herramientas gratuitas y pagadas para poder crear una tienda virtual. Introducción, hay una plataforma que la van a manejar, es el PrestaShop. Y en cada plataforma ven algunos puntos. Por ejemplo, la parte de gestión de stock, gestión de pedido, de clientes, cuáles son los métodos de pago, las tarifas de envío, si tengo un producto. Luego también van a ver las partes en la sesión 10, los impuestos, las reglas de precio, zonas de entrega. Y ya para la sesión 11 ven el marketing online del comercio electrónico. Y esto se extiende hasta la sesión 14. Luego en la parte, en la sesión 15, que va el martes en la noche, gamificación en el comercio electrónico. Y la última sesión hay una asesoría de parte del consultor. Entonces, si desean participar en todos los programas SADOC, el acceso es limitado, solamente entran 30 empresas previamente evaluadas que sean exportadores o potenciales exportadores, que cumplan el test del potencial exportador con una valoración mayor a 1.5. Si quieren participar, simplemente nos envían, como indica la publicidad, nos envían un correo electrónico a forodigital.com.pe y en el asunto colocan el código del programa. Por ejemplo, para este programa es GECOM. Nos envían su número de RUB, porque a través del número de RUB nosotros validamos, con herramientas internas que conocemos y también con la página de SUNAT. Esto va dirigido a empresas exportadoras o potenciales exportadoras, pero también tenemos público emprendedor, estudiantes, investigadores, consultores, etc. Para ellos están dirigidos los talleres gratuitos. Al final, aquí en esta hoja, encuentran los talleres SADOC del mes de marzo, los que están vigentes. ¿Y cuáles son estos talleres? Bueno, tenemos dos y se van a realizar este viernes, 20 de marzo, de 9 a 10 y media, tenemos Exporta Fácil. Muchos de los exportadores envían sus productos a través de Exporta Fácil. Sería bueno que participen en este taller. Este taller de Exporta Fácil va a ser dictado por funcionarios de SUNAT. Y está dirigido a público en general. También este viernes de 11 a 12 y 30 tenemos reglamento de equipaje y menaje de casa. El código de cada uno de los talleres indica el primero es Porta Fácil, SUNAT 7 y equipaje y menaje SUNAT 8. Y aquí en la página web los ubico. Dice talleres gratuitos. Y ahí aparece el código. ¿Cómo hago para inscribirme? Bueno, es de manera online. Para participar, inscríbase online en este link, seleccionando el código correspondiente. Hago clic en ese link, me lleva a una página, a un formulario y selecciono a qué taller deseo asistir. Coloco mis datos generales y luego de completar todos los datos, me va a salir una pantalla de confirmación. ¿Qué le pedimos a ustedes? Que si se inscriban, asistan. Porque a veces, como esto se da en el laboratorio donde tenemos 30 computadoras, dígame. Ya, ¿por qué? Porque hay que programar nuestros eventos desde una semana de anticipación. Y ustedes siempre tienen esta hojita. Es que no toda la gente viene presencialmente. Y también, ahora hay que usar los medios digitales. Porque sería... Siempre hay que usar. La tecnología siempre nos va a ahorrar procesos, tiempos, tanto para usted como para los que organizan. Ya. Ya, dígame usted. Es que son dos eventos diferentes. Usted lo puede seleccionar. Y algo que le dije en esa ocasión. Estos eventos aparecen publicados las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí, pero hay que... Es por eso, pues. No lo podemos abrir masivamente. Solamente son 30. Pero ojo, que se repiten a lo largo del año. Si usted no pudo asistir en una primera edición, puede asistir en una segunda edición. Ya. Siempre se van a votar. Bueno. Otra indicación que les puedo indicar, les puedo dar a conocer, es que tenemos una página en el Facebook. En el Facebook colocamos, y ahí aparece el ícono y nuestro link amigable. Facebook.com slash miércoles del exportador. Ustedes ahí pueden encontrar eventos, concursos, boletines, el boletín de inteligencia comercial. Diferente información que va a ser útil a ustedes. Por favor, denle clic en me gusta y van a enterarse, ahora que bastante usamos las redes sociales, van a enterarse de los diferentes eventos que organizamos. No solamente el área de capacitación, que estamos acá, sino los diferentes sectores. Si sus sectores, joyería, agro, etcétera, van a enterarse de los eventos. Luego, tenemos, bueno, los links de interés. Nosotros aquí en este local brindamos diferentes servicios. Ya les había hablado del miércoles del exportador, ya les había hablado del centro ad hoc. También contamos con un infocenter, tiene su página web. Los servicios son online. O físicamente, tenemos algunos libros, publicaciones, estudios de mercado que pueden ser accedidos por ustedes. Y la plataforma de atención al exportador. Gracias.